hola hola a todos los amigos de youtube en este caso ahora vamos voy a dar una solución para porque el parlante dañado o reventado roto reventado bueno acá tengo un xiaomi que tiene ese problema para no mandar los servicios técnicos y gastar de más hay una solución que la voy a dar enseguida bueno lo primero es tener estos materiales que serían con su tijera ya lo que van a hacer acá en la carcasa van a aplicar por fuera un pedacito no sé si se logra ver uno y otro por dentro ahí bien ordenadito bien ordenadito es el paso inicial luego van a ir a su teléfono y van a descargar van a descargar esta aplicación esa así se logra ver esa y van a van a ponerla aquí en abrirla en el 20% 20% no más que eso van a poner también bueno acá y lo ponen en inicio automático así se inicia automáticamente siempre que la necesitan inicio automático lo activan bueno y ahí van a van a notar la diferencia ahora así solo y con aplicando esto bueno así está normal como suena un sonido como chicharriento así como bueno ahora vamos a aplicar el método activan aquí publicación activan amplificador activada no es cierto ya está activado y ahora vamos a colocarlo aquí en nuestra carcasa que ya está preparada y vamos a poner el sonido no sé si se logra apreciar pero el cambio es abismal y suena mucho más nítido se refuerzan los graves no sé si no lo ves no lo ves luego voy a sacar la carcasa ven ven ahí se la saqué miren como suena ven suena mal miren ahora ahí sí bueno espero este vídeo les sirva y les ayude porque a mí me sirvió de mucho y se escucha mucho más nítido todo y refuerza los graves saludo y link y compartan y suscríbanse muchas gracias y 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